Bien, y ya nos encontramos con nuestro compañero Fernando Marcelo para comentar precisamente la información política de hoy. Buenas noches, Fernando. Y empezamos con esta noticia que remeció un poco la mañana, esta crisis en la cartera de economía. Porque algunos medios bastante serios dieron por hecho que el ministro de Economía, Alex Contreras, había renunciado a su cargo. Sin embargo, horas después, él sale de una reunión de Palacio de Gobierno con la presidenta Diná Boluerta diciendo que acá no pasa nada. Yo me siento muy cómodo. ¿Qué pasó en el camino? Correcto, Marisol. Buenas noches. Bueno, la información que tenemos es que Alex Contreras sí redactó su carta de renuncia. Se la iba a presentar esta mañana a la presidenta Diná Boluerte que finalmente lo convocó para una reunión de emergencia. Y luego lo que has contado, salió a decir que se queda en el gabinete. Pero ¿por qué, digamos, esta intención de renunciar? ¿Qué es lo que incomodó a Alex Contreras? Bueno, la respuesta es una reunión que tuvo ayer la presidenta Diná Boluerte por cerca de tres horas con dos exministros de Economía. Hablamos del exministro Luis Carranza y también del ex titular del Ministerio de Economía, José Arista. Ella se reunió con ambos por cerca de tres horas. Está incluso en la página de visitas de la Presidencia de la República. Y esto pues habría incomodado mucho al ministro Alex Contreras. Porque, digamos, si se reúne con dos exministros, donde al parecer conversaron de una posible convocatoria, esto lógicamente molestó al ministro Alex Contreras, que hoy anunció que ya no iba a renunciar, pero que minutos antes también había redactado su carta de renuncia. De hecho ya había una crisis, ¿no? Porque recordemos que se presentó una moción de interpelación que será votada en marzo, precisamente contra el ministro Alex Contreras. Así es. El 18 de diciembre el congresista Carlos Anderson reunió 20 firmas y presentó una moción de interpelación contra Alex Contreras. Conversamos justamente con el parlamentario y esto fue lo que nos dijo sobre la crisis que se vive dentro del gabinete de Alberto Tarola. Queda como un muerto viviente, ¿no? Creo que está esperando a que Moody's declare oficialmente que ha cesado en el cargo. Señor Contreras, yo realmente lamento mucho que no sepa leer lo que está escrito en la pared. Hace rato que ha perdido la confianza de todo el Perú, ¿no? No solamente de los consumidores, de los productores, de los inversionistas, incluso del Ejecutivo. Y yo creo que en los próximos días va a ser reemplazado. O sea, esto es evidentemente una estratagema para ganar un poquito de tiempo. Bastante fuerte, ¿no es cierto? Este bait de Carlos Anderson que dice ya es un muerto viviente. Lo cierto es que el ministro de Economía ya está bastante golpeado, primero por los resultados económicos, ¿no es cierto? Segundo por esta moción de interpelación. Y hay otras voces también que dicen, que afirman que un cambio en la cartera de economía es necesario en este momento.